con el más amplio concepto deportivo, presentándole las diferentes categorías y disciplinas del deporte nacional e internacional. Sin límites. Qué gusto poder saludarlos, bienvenidos a la información deportiva de Plus Televisión Canal 39. Estamos en vivo en este nuevo inicio de semana, lunes, ya es el sexto día del año 2020. Prepárense, acomódense una hora, tenemos lo más importante de la información deportiva del campo local, nacional e internacional. Bueno, tenemos la pregunta sin límites para que usted también forme parte del programa. Comience a dejarnos su comentario a través del 9930-3906 o lo puede hacer también a través del Facebook Live. Estamos en vivo a través de Plus Televisión. Bueno, la pregunta para hoy. La pregunta sin límites de este lunes. ¿Qué opina de la situación que está viviendo el jugador Henry Figueroa? Es un futbolista catracho que estuvo en Motagua, se fue al campo internacional, estaba con Alajuelense, le dieron de baja, un problema personal, lo alejó del equipo y lo traemos todo. Todo lo que usted quiere ver, lo que no ha salido, también lo traemos. Bueno, váyanse acomodando y relájense con el programa sin límites. La situación de Henry Figueroa es una situación bastante compleja, bastante delicada realmente. Ayer sufrió un atentado criminal cuando iba camino a su casa. El futbolista Henry Figueroa se conducía en su carro color blanco y a la altura de la residencial Las Uvas, o al menos la calle que da acceso a esta residencial, sujetos que se conducían de motocicleta dispararon contra su vehículo. Lógicamente, el objetivo era darle muerte a Henry Figueroa, pero, para fortuna del futbolista, su carro está blindado y eso hizo que, lógicamente, las balas no terminaran impactando en su cuerpo, sino que quedaran hasta la altura de los vidrios del vehículo. Hay mucho que darles a conocer, hay mucho que hablar en torno a este tema de Henry Figueroa. Reitero, afortunadamente, para el bien de nuestro país, el futbolista está bien, pasó un tremendo susto, lógicamente. Él está en Tegucigalpa, está compartiendo con su familia y le tocó vivir este episodio lamentable. Hay mucha tela que cortar en torno a este tema y, por si usted no lo sabía, se lo vamos a ir desglosando qué es lo que ha pasado con el futbolista Henry Figueroa. Es más, hay personas que son demasiado incrédulas y que creen que esto se trata únicamente de un acto preparado. Imagínense hasta dónde llega la mentalidad del hondureño, porque en este país ya no le creemos a nadie. Se ha vuelto bien complejo todo este tipo de situaciones. Hemos perdido la humanidad también. Hemos perdido muchísimas cosas. Pero Reitero, el comer está con bien. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Y usted se pregunta, bueno, le hago una secuencia de lo que está viviendo Henry Figueroa, que los últimos días del 2019 y el inicio del 2020 han sido muy duros para Henry Figueroa. El 8 de diciembre, el futbolista no atiende un control antidopaque en Costa Rica después del partido a la Juelense versus Herediano. En Costa Rica sí hacen la prueba doping. Según el jugador, estando en Costa Rica después del partido, recibió una llamada desde Honduras notificándole que su madre había muerto. Pero después, según la versión del futbolista, no era su madre, era su abuela. Pero después resulta que no fue ninguna de las dos y que simplemente fue un malentendido. Bueno, el jugador hizo el viaje desde Costa Rica hasta Honduras para venir a ver cómo estaba la situación. Días después, la comisión antidopaje comienza a tener sospechas de que el jugador quiere evadir el control antidopaje que se le iba a hacer en Costa Rica. Comenzaron a levantar un informe de parte de la comisión antidopaje hacia la Federación de Costa Rica para que este ente deportivo le realizara una investigación al jugador Catracho. Estando ya en Honduras, él todavía formaba parte del equipo a la Juelense de Costa Rica. A Henry Figueroa le cedieron un permiso especial para que viniera a Honduras a ver cómo estaba la situación con el supuesto fallecimiento de su madre. Pero ya el jugador aclaró que fue un malentendido. El jugador se tarda y pasaron seis días y no regresa a Costa Rica. Se siguieron levantando las sospechas que el jugador lo que quería era evadir el control de la prueba de Opin. Entonces, más sospechas en ese caso. Después el jugador salió aclarando salió aclarando que tenía problemas en Honduras, que su familia estaba en riesgo y que él lógicamente tenía que venir a dejar solucionado todo para poder regresar a su equipo. Pero su equipo no se lo perdonó y el 24 de diciembre a la Juelense lanzó un comunicado a las redes sociales donde manifestó que ya no contaban con Henry Figueroa que habían llegado a un acuerdo mutuo por la rescisión de su contrato. Reitero, el jugador había manifestado anteriormente en unas declaraciones que brindó al diario 10 que el jugador que él había recibido amenazas a muerte y también para su familia. Siguiendo con la secuencia de todo lo que ha vivido Henry Figueroa, reitero, ayer sufre un atentado criminal donde afortunadamente él está bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede en torno a todo esto? Reitero, hay gente que es incrédula y reitero, cree que esto fue algo montado para que se le pudiera creer al jugador allá en Costa Rica. Pero no podemos llegar a ese extremo y dejemos y dejemos que el tiempo nos diga realmente qué pasó, pero no podemos ponernos a hablar del futbolista que es una persona adulta, 27 años, sabe lo que hace y es más, según se ha conocido y ha trascendido, el jugador está pidiendo asilo en otros países. ¿qué quiere decir esto? Que el jugador no va a poder continuar en Honduras junto a su familia. No es el primer caso que se ha vivido cuando amenazan a un futbolista, por ejemplo, por dinero, por determinada cosa y tiene que irse del país porque es la situación actual que vivimos. Lo de la prueba de Opin, reitero, evadirla, no someterse a un control de este tipo es una falta grave en el fútbol, castigada por la FIFA hasta por dos años. No sé dónde vaya a terminar este asunto, la noticia trascendió a nivel de medios nacionales e internacionales, ya llegó a Costa Rica y no se sabe si la federación de este país va a continuar con el proceso para poder esclarecer y que Henry Figueroa pueda dar su versión también de realmente por qué no se sometió a ese control antidopaje. Ya nosotros le hicimos una secuencia desde aquel momento hasta ayer cuando, reitero, el jugador sufrió un atentado criminal y les repito, son dos años. La sustancia de la cocaína, por ejemplo, es la más grave por parte de la FIFA si un jugador llega a dar positivo. es difícil por ahora conocer toda esta secuencia que el jugador hondureño seleccionado nacional está viviendo y esto lo viven muchas familias en Honduras lo que pasa es que él es una figura pública es un jugador que ha estado con la selección un jugador que ha estado como Tawa y realmente Henry Figueroa es un buen futbolista si lo considero yo. Tiene su estilo de juego de juego es normal no es fácil pero reitero el tiempo el tiempo es el que termina revelando qué es lo que realmente sucede por qué sucede o si la Federación de Costa Rica va a llevar este caso a la FIFA y Henry Figueroa tendrá que ser castigado por ahora no tiene equipo es más conocíamos no conocíamos conocemos que hay un equipo interesado de la FIFA pero ya deberá echar a un jugador a firmarlo si puede recibir un castigo primero que lo puede dejar fuera del fútbol segundo está pidiendo asilo tiene que irse del país porque su vida y la de su familia corre riesgo por ahora y como humanos nos solidarizamos con Henry Figueroa futbolista catracho que reitero ayer sufrió un atentado criminal en Tegucigalpa bueno cómo estamos ahí compañeros vamos a la primera pausa bueno vamos a la pausa comercial y al regreso venimos con lo que sucedió con el amistoso de Maratón Real España Águila y lo más importante de la información deportiva ya regresamos con más acción deportiva en Sin Límites Sin Límites me presenta las diferentes categorías y disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional todas las vivencias del mundo de los deportes podrás disfrutarlas en tu programa Sin Límites Sin Límites Lunes a Viernes a las 6 de la tarde Solo por Plus Es Más Televisión Plus Noticias Edición Estelar Informándole verás y objetivamente sobre el acontecer noticioso a nivel nacional e internacional con un formato dinámico y un enfoque positivo sobre los diferentes temas que hacen la noticia Plus Noticias Edición Estelar Lunes a Viernes a las 9 de la noche Solo por Plus Es Más Televisión Gloria Salón y Spa Le atienden sus nuevas instalaciones con el más moderno concepto de servicio en el área de belleza Contamos con personal altamente calificado para brindarle un servicio con excelencia Tenemos amplias instalaciones completamente adecuadas a sus necesidades Visítenos Estamos ubicados en Colonia Prado Alto 26 Calle 10 y 11 Avenida Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde Para citas llámenos a 2556-5895 o visítenos en Facebook Gloria Salón y Spa Le esperamos Continuamos con Sin Límites Agradecemos a la gente que nos está reportando la sintonía Espero hayan captado esta situación de todo lo que está viviendo el futbolista aquí en Reiteramos la pregunta sin límites para que puedan participar Agradecemos a la gente que nos escribe Es importante Saludos para Arnold Fuentes Está informándonos Ah bien Muchas gracias La pregunta para hoy es ¿Qué opina de la situación que está viviendo el jugador Henry Figueroa? Escríbame 9930 3906 Difícil 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 En este país Si tienes un poquito de dinero o está bien La envidia La delincuencia La corrupción No te puede dejar estar bien Aquí el que tiene dinero es más millonario y el que es pobre es más pobre No hay equidad No hay igualdad Así es nuestro país Bueno Revisemos las imágenes del partido que jugó Honduras Progreso ante Maratón Partido de preparación donde los equipos le dan la oportunidad a algunos jugadores están probando nuevos refuerzos y este partido se disputó en el estadio Humberto Micheletti del Progreso Ya Maratón había había jugado creo que un partido amistoso si no me equivoco pero ya con un equipo de primera división lo hizo contra Honduras Progreso que de igual forma Héctor Castellón está buscando la dinámica la táctica para el partido del viernes porque la Liga Nacional comienza el viernes Maratón presenta en sus filas a un jugador colombiano de nombre Sebastián Colón 21 años de edad este jugador y ustedes lo van a escuchar más adelante en la entrevista llegó primero al Real Juventud y si recuerdan Maratón lo fichó el torneo anterior pero Maratón ya tenía las plazas de los extranjeros por lo tanto no podían inscribirlo ante la Liga Nacional entonces como Maratón lo fichó se lo cedió a préstamo al Real de Minas y Real de Minas lo tuvo pero no lo utilizaba como delantero en este partido Héctor Vargas lo está utilizando como delantero y el pasado viernes Maratón jugó contra el Santos de Ciguatepec equipo de segunda división donde este jugador terminó anotando tres goles y Maratón ganó siete a uno y en este partido reitero terminó ganándolo apretadamente uno a cero y el gol terminó anotándolo Sebastián Colón bastante joven es un jovencito realmente yo creo que Héctor Vargas es ese técnico apropiado para que un joven pueda brillar ahí está el gol mire solo llega a ponerle el pie para mandar el balón al fondo de la red Maratón confirmó ya a Cristian Calix ya lo habíamos confirmado en días anteriores pero Maratón lo hizo hoy oficial el caso de Selvin Guevara todavía está en el aire imagínense usted nuestros entes deportivos parece que continúan de vacaciones señores del TAF hace cuánto se dio a conocer esta polémica de Selvin Guevara el jugador no va a poder participar en los primeros partidos porque el TAF no ha hecho ni una cita al jugador ni al Real España ni al Maratón de ninguna parte increíble pero cierto aprovechando de las cosas malas que se hacen en el país Real de Minas va a comenzar a jugar este fin de semana y esté endeudado no le han pagado a los jugadores semana crucial realmente en el fútbol hondureño más llegadas de este compromiso Selvin Guevara sigue mostrando buenas condiciones se robó el show el pasado sábado allá en el Progreso jugó muy bien y al final Maratón ganó 1 a 0 vamos a comenzar a escuchar las reacciones primero vamos con lo que dijo el profesor Héctor Castellón y también Yaudela Era hicimos algunas cosas todavía nos falta la última línea en ataque encontrar algunas soluciones a ciertos detalles que ya los vamos a trabajar y no tuvimos sobresaltos en defensa a pesar de que uno de los centrales recién entrenó con nosotros un par de entrenamientos y hoy lo probamos al paraguayo Hugo que no lo hizo mal sobre todo el colombiano que viene que es un central lo del jamaquino es un poco complejo pero si no es él pues tengo otra opción ahí tengo un haitiano ahí que quiero traer me gustan los jugadores rápidos arriba y en eso estamos en esa búsqueda estamos entonces ya ahí ya quedaríamos prácticamente armados el presidente Názar confirmó que viene el martes el jamaicano usted que sabe hay ahí alguna complejidad alguna situación hay tipos de jugadores que vienen del caribe a veces es complejo pero bueno si viene lo estamos esperando en esa búsqueda estamos el central colombiano llega el lunes ya Kevin Hernández también llega el lunes o sea estamos ahí vamos ahí vamos ahí va el equipo poco a poco trabajando sí sí me gusta me gusta la era en punta es un tipo comprometido el del torre o sea los refuerzos que han venido Urbina por la izquierda lástima que se nos lesionó Valerio por la derecha es un jugador combativo también me gustan los jugadores combativos rápidos siento que dejamos buenas sensaciones a la gente y con este trabajo que viene esperamos terminar cerrar el trabajo para enfrentar al vivo el próximo viernes este jugador 29 el peloncito es el que estaba con Deportes Sabios sí está en alguna prueba bueno pero difícilmente se quede con nosotros necesitamos otro tipo de yo busco jugadores que no sean postes mis nueves no me gusta que sean postes yo juego sin postes me gustan jugadores que que piquen más a los espacios sí claro claro que hubo sentimiento creo que yo a maratón le debo todo le debo muchas cosas de darme la oportunidad de venir a este fútbol pero bueno ahora me encuentro con Honduras Progreso donde voy a defender la muerte y estoy comprometido con ellos bueno a pesar de que había sentimientos encontrados pero querías amotarle a tu ex equipo sí claro eso es normal aparte creo que el sentimiento pues se vio saludando a todos saludando normal deseándole un gran fin un gran comienzo de año pero bueno ya en la cancha pues ellos van a defender sus colores y yo defiendo los míos hemos venido trabajando y y sí creo que me ha pedido algunas cosas hemos trabajado sobre eso y pues el respeto hacia él es un gran técnico aquí en el país y pues nada es trabajar muy bien me siento bien creo que que he trabajado mucho individualmente y pues cuando ya me incorporé con el equipo pues no me no me costó mucho bueno muestra condiciones el profesor Héctor Castellón está satisfecho con el trabajo que está realizando el cubano Yaudela que tuvo su paso con el equipo maratón ahora escuchamos lo que dijo Héctor Vargas que se pronunció también sobre la salida de Justin Arboleda la situación de Selvin Guevara y también lo de este joven colombiano Sebastián Colón es porque vi que estaba con Rosso con el otro Colón no sé tener problemas familiares pero yo lo conozco a Hilden entonces no es fácil y tenía miedo que lo lesione tenemos la esperanza de que de que funcione bien el coloncito en este año entonces este en este campeonato entonces por ahí preferí cambiarlo y que logro que no tenga Rosso con él porque me parece que ese era el tema ya está empezando a Rosso entonces mejor lo saqué ¿se queda con este jugador colombiano Sebastián Colón para el torneo? lo más seguro que me quede sí sí Mala Avenida Volpi que creo que ya hoy llegaba al país hoy o mañana y la de Cristian Cali que me parece que también mañana pasado se resuelve así que son dos altas importantes para para nuestra manera de jugar yo creo que la vara la tenemos nosotros alta como equipo desde que vinimos yo le decía al presidente a ver son en cuatro años fueron todos estos logros y son logros difíciles de evaluar este porque algunos no tienen copa presidente aunque tengan supercopa tengan liga local este o no tienen por el caso de Olimpia no tienen supercopa en todos estos cuatro años no lo ha logrado no habrá salida para Espíndola aunque el equipo de los morados de Zaprisa quieran llevarse el jugador no lo había que habló con él a la mañana y no tenía esa posibilidad y bueno tenía un contacto con el equipo y yo hablé con él también en el tema de su clase de persona que es se va a entregar hasta aquí intentará no me imagino andar bien para ver si va a renovar aquí o se va a otro lado jugando bien me hablé con Rolín antes de empezar el partido me dijo que ya estaba cerquita lo de Christian así que me parece que entre dos o tres días se puede se puede incorporar al equipo y lo de golpe que son los que podemos confirmar porque ya estaba ya estaba con la posibilidad de viaje para acá para nosotros ¿cómo le cayó la forma de salir a Justin a usted en lo personal? no, son decisiones de cada jugador cada uno busca buscar jugar en el lugar que se siente cómodo o le conviene económicamente así que yo estoy aquí porque me estoy cómodo aquí yo tuve ofrecimiento tres veces más de lo que gano aquí y no me fui no me fui entonces no hablemos de lealtad de lealtad de comodidad yo estoy aquí por una fidelidad a la gente que me abrió las puertas cuando limpia me saca terminado mi contrato y me ofreció tuve una oferta tres veces más de lo que gano y no me fui pero cada uno es dueño de su destino ¿dijo usted que Justin era malagradecido? no, no, no eso lo dijeron ustedes algunos algunos dijeron que malagradecido yo dije que era desleal porque hubo un ofrecimiento de Colombia que al club le quedaba más de 100.000 dólares o 100.000 dólares y no aceptó no, yo como le estaba diciendo a ellos que no creo estar para la primera fecha y creo que hay que prepararlos para ver cuando toca bueno, el profesor Héctor Vargas te está dando la confianza y con esas corridas te está ganando eso del profesor claro, él da libertad y creo que que me gusta me gusta encarar y me dice él que encare que no tenga miedo que si la pierdo que vuelva a marcar a quitarla nos enteramos que Real España va a escribir tu contrato porque según ellos hay una firma tuya de un contrato de dos años no, yo no he renovado no sé qué contrato tiene la verdad que yo estoy en mi en mi legalidad y tranquilo esperando que que digan cuando me toca jugar no, aquí la verdad muy buen ambiente con el profe lo más importante es la confianza del profe y nada y ganándome los compañeros día a día no, todavía no eso se está manejando internamente todavía no no se ha confirmado nada estamos esperando eso ¿qué sensaciones tienes después de todo lo que has hecho en estos dos partidos? no, no contento porque se refleja el trabajo que venimos haciendo de la parte técnica de la parte táctica la preparación física que es muy importante para de cara a este torneo y esperamos pelear por el título como siempre bueno, la gente pregunta ¿de dónde salió Sebastián Colón? pues llegué a Real Juventud vine con un empresario que me dejó un poco abandonado ahí y después jugué un año y después me vengo a Maratón a presentar pruebas y me ficha cuando llegué estaba por salir un extranjero pero no se dio y me fui a préstamo y igual traté de dar lo mejor de mí para la camiseta de Real de Mina pues son situaciones de juego son decisiones de él son decisiones técnicas ¿qué te dijo ahí cuando saliste? ¿por qué te sacaba? muy riesgoso ¿tiene mucha patada? no, no muy riesgoso son decisiones de él ya hice yo no me meto estoy listo para jugar lo que me pongo después del partido del pasado sábado ayer domingo Maratón jugó contra Real Juventud en Santa Bárbara y empató uno a uno el gol fue anotado por Freli López y ya escucharon ustedes a a Sebastián Colón un empresario en Santa Bárbara que lo dejó casi botado como él dice pero tiene grandes condiciones ojo con este jugador bueno este partido era para recaudar fondos recuerdan ustedes que el futbolista Mariano El Chaco Acevedo que quedó campeón con Maratón y quedó campeón con Onura Floreso fue diagnosticado con el síndrome de Guillain Barret entonces por eso se hizo este partido para recaudar algunos fondos y estas son las palabras y cómo va la recuperación de Mariano Acevedo así es creo que agradecido con Dios primeramente por estar de pie más que todo también agradeciendo al equipo Maratón y a los Duras de Progreso por el gesto que tuvieron con mi persona pues a la afición que vino el día de hoy agradecerle y a la gente que está pendiente de mi salud estoy agradecido con toda la gente que me ha escrito y está preocupado siempre por mi persona y se le agradece de todo corazón bueno usted es el fruto de lo que hiciste en su momento con ambos equipos así es creo que creo que di el alma en cada equipo que estuve lo que fue Maratón estuve nueve años creo que jugué nueve finales gané cuatro creo que di lo mejor de mí siempre en el equipo así como aquí en Honduras Progreso estuvimos cuatro años peleamos dos finales ganamos una y creo que dimos lo mejor de nuestra persona creo que en los dos equipos me brindé al máximo bueno la gente se pregunta cómo sigue tu recuperación cómo está tu estado de salud pues la verdad que gracias a Dios vamos bastante bien creo que la fisioterapia me han hecho evolucionar bien el tratamiento también está evolucionando muy bien creo que vamos bien gracias a Dios Mariano ¿cuánto tardará tu proceso de recuperación? ¿te ha dicho algo el médico? pues imagínate que ya camino y quiero salir corriendo como me dijo el doctor que no tenía que apresurarme creo que esto es de a poco yo le pregunté si en cuánto tiempo por lo menos podía volver a a jugar me dijo preocupate más por tu salud ahorita me dice cierto tienes razón pero sí creo que si Dios quiere seguimos así como vamos creo que tal vez en unos 3-4 meses estamos volviendo a jugar o sea que tú te sientes fuerte ya totalmente no estoy en eso me estoy recuperando con la fisioterapia creo que el doctor Eliazar me ha hecho buenas terapias creo que ha trabajado bien en mí y gracias a Dios nos estamos recuperando bien ¿qué mensaje le dejas a todos los hondureños que se preocuparon por ti y que en su momento también te han apoyado? pues dale las gracias dale las gracias por estar pendiente creo que mucha gente siempre me escribió de que iban a estar orando por mí agradecido con Dios por eso porque la gente siempre estuvo pendiente de mí creo que muchas personas como te digo me escribieron yo siempre agradecido a como pude le contesté a cada persona que me escribió y bueno que le puedo decir a toda esa gente que muchas gracias bueno que bueno por Mariano el Chaco Acevedo que se está recuperando no es fácil imagínese este síndrome que ataca sobre todo el sistema nervioso del cuerpo del ser humano y el Ecuador pues dice que ya se siente fuerte Mariano el Chaco Acevedo vamos a una pausa y al regreso venimos con información importante del Real España le ganó al equipo Águila del Salvador 2 a 0 anotó su primer gol el extranjero de Lisbarga vamos a la pausa y regresamos con más ya regresamos con más acción deportiva en Sin Límites Sin Límites le presenta las diferentes categorías y disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional todas las vivencias del mundo de los deportes podrás disfrutarlas en tu programa Sin Límites Sin Límites lunes a viernes a las 6 de la tarde solo por Plus es más televisión Gloria Salón y Spa le atienden sus nuevas instalaciones con el más moderno concepto de servicio en el área de belleza contamos con personal altamente calificado para brindarle un servicio con excelencia tenemos amplias instalaciones completamente adecuadas a sus necesidades visítenos estamos ubicados en Colonia Prado Alto 26 calle 10 y 11 avenida nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde para citas llámenos a 25 56 58 95 o visítenos en Facebook Gloria Salón y Spa le esperamos Hola mi nombre es Eric Knight y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales porque de niño siempre me ha gustado lo que es la tecnología me ponía a travesear los aparatos electrónicos a desarmarlos para ver cómo funcionaba bueno me di cuenta por medio de mi hermano que él estudió en la universidad egresado y por una beca que conseguí pude continuar mis estudios aquí en la universidad te recomendaría esta carrera porque es una carrera tecnológica y la tecnología nos puede servir en muchas áreas y podemos pedir ese conocimiento en cualquier parte donde vayamos si a ti te gusta como a mí te recomendaría que te matricules en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Cristiana de Honduras UCRIS UCRIS Educación con Valores ¿Qué tal? ¿Cómo están en este precioso día? Día de bendición y deseándoles verdad un feliz año nuevo 2020 año de bendición año de fructificación y aún de más fruto así es que esperamos que tú puedas gozarte y prepararte en Cristo Jesús Que Dios les bendiga poderosamente es un gusto saludarles y desearles a todos ustedes el mejor de los años 2020 un año de bendición un año de restauración de restitución un año de presencia de Dios sobre tu vida sobre tu familia sobre tus generaciones que la gloria de Dios sea sobre ti que sea bendecido altamente en el nombre de Jesús ministerio internacional la cosecha Dios invita para que participen de las grandes celebraciones a nuestro Rey alabemos y glorifiquemos juntos en nombre de Dios cada viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde grandes celebraciones ven y recibamos juntos las bendiciones de Dios porque tú lo mereces y UCRIS te brindamos información sobre las promociones para el primer parcial 2020 número 1 primer ingreso matrícula gratis en todas las carreras excepto técnico en laboratorio número 2 seguimos con el bono amigo traes a una persona a estudiar con nosotros y te hacemos bonificación por un crédito en tu tercer cuota número 3 si vienes de otra universidad te brindamos el trámite de tu equivalencia completamente gratis número 4 descuento hasta un 15% por un año alumnos que vengan con índice de 91% de universidades públicas o privadas número 5 si al matricular te cancelas de contado el valor de tu periodo académico te brindamos un 10% de descuento por pronto pago número 6 si tienes un hermano o familiar cercano estudiando en UCRIS te ofrecemos hasta un 15% a uno de los dos en sus cuotas mensuales número 7 matrícula gratis para reingreso si regresas después de dos periodos o más de estar inactivo en la UCRIS porque tú lo mereces matrícula abierta desde el 2 al 11 de enero en UCRIS estamos listos UCRIS Universidad Cristiana de Honduras educación generaciones que trascienden heredando vida a nuestras futuras generaciones la pastora María Elena de Argenial junto a sus hijas y invitados especiales tocarán temas de mucho interés para toda la familia recuerda este programa ha sido creado para trascender vida a tus futuras generaciones ayudando a los padres a guiar a sus hijos a una vida en victoria generaciones que trascienden cada sábado a las 3 de la tarde solo por plus es más televisión Dios grande levanto mi voz bendiciendo esta tierra hondureña oro señor por los 18 departamentos de esta nación cada barrio colonia ciudad y aldea sea llena de tu gloria desde el norte al sur el oriente y el occidente que tu espíritu señor conmueva y estremezca levante a Honduras bendice y restaura la familia hondureña fortalece la unidad entre tu pueblo padre en el nombre de Cristo al reverdecer la tierra seca y árida bendice la economía y dale sabiduría a los gobernantes de este país por tu poder por tu espíritu en el nombre de Jesús amén y amén soy un canto de amor de parte de mi señor para unuras que ya nació continuamos con sin límites bueno ahora les voy a presentar la frase del día este nuevo segmento que estamos implementando desde hoy para conocer que ha sido lo más importante que que se ha dicho y la frase del día tiene que ver con con Henry Figueroa estamos bien compañeros bueno la frase del día tiene que ver con Henry Figueroa que escribió después de este atentado a través de su cuenta de Instagram gracias a todos por sus palabras abrazos a la distancia fue lo que dijo Henry Figueroa bueno miremos las imágenes que nos ha dejado el partido entre Real España y el equipo Águila del Salvador un encuentro donde Real España en la primera parte presentó su equipo estelar lógicamente en la segunda parte una combinación de de jugadores de los que han ascendido de los que están peleando un puesto y también algunos jugadores lógicamente que pueden ser titulares en el torneo Real España tuvo este termómetro bueno bueno porque es un equipo internacional a pesar que es un equipo que está conformándose porque apenas tenían dos días de haber regresado a los trabajos allá con el Águila del Salvador esta fue desastrosa para Delis Vargas mire donde la mandó ahí está el técnico Mecina Mecina dice que es amigo de Troglio y este va a ser el gol de Delis Vargas Delis Vargas se estrenó con gol en la máquina venía de enfrentar a a Real Juventud el viernes Real España le ganó uno a cero en Santa Bárbara y el centro fue de Darickson Vuelta ahí está el gol primer gol de Delis Vargas en Márquelo ojalá y para el bien de los seguidores de Real España vengan muchos a veces pasa que los jugadores extranjeros marcan en pretemporada pero ya en el fútbol el torneo la historia es diferente los jugadores tienen que irse acoplando de a poco de a poco recuerde usted que ellos vienen incorporándose al equipo y hay que darles un poco de chance habrá tiempo para poderlos mencionar y analizar el trabajo que están haciendo con el Real España de forma muy personal yo considero que para que un jugador muestre realmente las condiciones cinco partidos de la primera vuelta cinco partidos primer tiempo terminaba uno a cero con ese gol de Deli Vargas que estaba ganando Real España que por cierto mañana va a jugar contra Parrilla Zones dejemos de participar y empecemos a competir es un partido ahí en la sede de la máquina ahí van a jugar mañana muy temprano y este ya son imágenes del segundo tiempo ya con otro equipo Real España aquí muy bien el guardameta termina salvando su portería Iván El Chino López que tiene esos quiebres impresionantes un poco falta de gol pero terminó consiguiéndolo con la falta penal que ya la vamos a ver esta fue muy buena de Ángel Tejeda le quedó larga pero el guardameta terminó leyendo muy bien la jugada más del águila jugada por la izquierda disparo y acá termina salvándola muy bien el guardameta el Real España otra llegada de Ángel Tejeda pero el balón se fue desviado reaccionaba el águila llegaba este disparo arriba feo otra salida del guardameta el águila en algunos minutos reaccionó pero mira esta no pudo entrar la mandó arriba este disparo uff si entra a portería apaguemos las luces y vámonos un buen disparo le salió a Ángel Tejeda lleva colocación lleva velocidad pudo haber sido un golazo y aquí va a llegar la falta penal sobre Gexel Montes así lo indica el árbitro central y la gente gritaba chino 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 hay un agarrón ahí lo está sujetando el defensor del águila me parece que viene el árbitro ahí está una vez más la reiteración de la jugada ahí está claro también hay un contacto abajo y lo va a cambiar un gol y va en el chino López y de esta manera el equipo Real España terminó ganando el partido gocuales a cero al águila rector y mañana su último partido de preparación el último amistoso contra el equipo Parrillas One vamos a escuchar al profesor Ramiro Martínez cuáles son las conclusiones conclusiones como siempre como en todo partido como en todo entrenamiento con conclusiones positivas con conclusiones importantes y con conclusiones también de carácter negativo o cosas a ajustar que siempre aparecen pero el entrenamiento es lo que es un partido amistoso un partido para ir ajustando detalles para ir ensamblando líneas para que los compañeros nuevos también conozcan a sus nuevos compañeros para que el equipo vaya tomando forma digamos y la idea de juego se vaya fijando cada vez más no nos olvidemos que hay jóvenes muy jóvenes dentro de ese segundo equipo o sea el saldo y el balance sobre todo de esta segunda parte es muy positivo muy positivo porque son los primeros minutos de muchos de ellos en primera y a mí me deja un sabor de conformidad sí felizmente sí felizmente no contamos con 11 jugadores justos hay jugadores que actuaron hoy a segunda hora que perfectamente pueden ser titulares en el equipo no lo son por una razón numérica no de mi gusto sino es una razón numérica nada más o de la esquema que decidamos utilizar pero hay jugadores de enorme valía en el plantel que fue lo que tratamos de lograr de lo que tratamos de buscar de tener reposición en todas las líneas en todos los puestos una competencia interna que fuese elevada para que nos haga crecer a todos son sus primeros días en el país su aclimatación su adaptación no solo al clima y al equipo sino a sus propios compañeros a otro fútbol completamente diferente a lo que es el nuestro y conforme la palabra que debería utilizar o satisfecho porque creo que a donde han llegado como han llegado sumémosle el trabajo y el correr del tiempo yo creo que ellos van a mostrar todavía mucho más de lo que ha mostrado hoy día en el caso de Dele yo estoy absolutamente convencido que es un muy buen jugador un goleador lo que sucedió con su futuro inmediato con su pasado inmediato anterior fue que que no tuvo las chances que para mi gusto debería tener que ojalá le podamos dar nosotros y ojalá él también se las gane en el día a día porque esto acá nadie tiene el lugar comprado y yo creo que va a ser una segunda parte muy dura muy pareja muy pareja donde es importantísimo las rachas a favor o adversas para que un equipo caiga o levante y se ponga en la pelea o se sumerja en un lugar donde después le toca sufrir vamos viendo que todos se refuerzan vamos viendo que todos hacen su fichaje traen sus jugadores y estamos viendo estamos viendo posibilidades estamos viendo intenciones de poner un jugador en distintas posiciones porque en otras posiciones ya lo conocemos ya sabemos lo que da y el momento de hacer prueba es este el momento de sacarnos dudas es este y analizando y viendo posibilidades después tomar conclusiones finales para cuando arranque el torneo pero son posibilidades que la riqueza de los jugadores que tenemos nos da bueno ahora cambiamos de información trascendió también el fin de semana el pasado sábado justamente que el jugador John Aston Boden había protagonizado pánico allá en la ceiba cuando salía de un casino y según la versión en ese momento es que el jugador terminó hiriendo a los guardias y algunas personas y eso era totalmente falso y así lo confirma el futbolista que hoy realizó una conferencia de prensa para poder disculparse por esta situación la verdad que bueno estoy aquí dando dando la cara y disculpándome con con cuerpo técnico directivos mis compañeros que la verdad es que merecen un respeto y la verdad toda la afición del victoria también y la afición de la ceiba y bueno en toda honduras la verdad que estoy muy apenado por lo sucedido que han estado hablando muchas cosas la verdad que muchas cosas que no son y bueno aquí estoy dando la cara pues o sea y como estoy muy agradecido con la junta directiva por respaldo que siempre me ha dado con la gente del victoria la verdad que como siempre lo he dicho al victoria le debo mucho que por soy lo que soy por esta institución y la verdad de que estoy muy agradecido por estar aquí en esta lucha de tratar de ascender al equipo y la verdad que bueno que hay mucha gente de que que en verdad de que de que a uno siempre lo ha querido ver a ver mal y bueno han dicho cosas de que de que no son pero bueno ya eso ya ya quedó atrás y como le digo o sea de los errores uno aprende la verdad que las cosas no son así como como ellos han como mucha gente ha opinado ha dicho pero bueno estoy acostumbrado a eso y la verdad es que para que no entres aquí o sea tengo que hacer algo ¿me entiendes? le dije así yo entonces como anteriormente yo cuando estaba más joven la verdad que sí o sea me gustaba estar yendo ahí porque tenía unos amigos y iba con ellos ahí entonces fue y hice hice en el jardín que está ahí o sea hice hice unos disparos pero nada más hice hacia abajo entonces nada más agarré mi carro le dije hermano vámonos que no quiero que sigas aquí le dije yo solo en lo único y ya mucha gente empezó a especular que yo estaba dentro del casino que quebré máquinas que quebré esto quebré lo otro nada que ver yo por ejemplo no tengo ningún problema con ningún guardia con ningún con nadie al casino puede llamar a alguien o sea y preguntarle o sea ahí hay cámaras o sea si hubiera más un problema ahí adentro del casino la verdad que que ahí están las cámaras ellos ya hubieran publicado algo porque nadie le gusta que que es una un lugar público y nadie puede hacer ninguna ninguna tontera ahí pues o sea eso fue lo que pasó pero como le digo estamos tranquilos ya eso ya pasó ya estoy enfocado en lo que se viene la verdad que se viene un torneo bastante bonito bastante duro y bueno estamos confiando en Dios de que el equipo este torneo tenemos que ascenderlo sí o sí bueno que bien por Aston Bodin que haya realizado esta conferencia de prensa para aclarar cómo fue realmente la situación y no darle más larga a esto porque comienzan a levantarse rumores y comentarios que no son correctos ahora voy a presentarles al secretario de FNAFUT José Mejía que habla del partido amistoso que sostendrá Honduras en el mes de marzo y también aprovechó para presentar al nuevo técnico de la selección de Honduras sub-17 que ya estamos trabajando desde el año pasado para que la selección nacional absoluta tenga un foeo de calidad un foeo que no comprometa nuestra posición en el ranking pero por supuesto que pueda dar el suficiente nivel para que la selección siga creciendo vamos a tener únicamente un juego en el mes de marzo una segunda fecha contra una selección que ya prácticamente está definida pero que como ustedes saben por política de la federación hasta que nosotros no firmamos los contratos no lo hacemos público en este momento ya prácticamente todo está listo pero el contrato no ha sido firmado así que vamos a esperar un poco lo que sí les puedo asegurar es que ya hay rival para el mes de marzo en la segunda fecha el profesor Coito en su planeación tiene previsto aprovechar la primera fecha para amalgamar más el equipo aprovechar esos días para preparar mejor la segunda fecha y poder jugar una selección potente pero eso ya está ya está arreglado en los próximos días convocaremos una conferencia de prensa para hacer de conocimiento a todos ustedes y a la afición hondureña el rival que tendremos pero sí tendremos rival en la segunda fecha de marzo y mi objetivo siempre fue llegar a la selección ese era mi objetivo primordial cuando me llaman y me ofrecen la sub-17 sin dudarlo acepté porque es la etapa más importante en la formación de los jóvenes entonces yo tengo en mis manos la oportunidad de crear un impacto positivo en estos jóvenes tanto como individuos como profesionales entonces el nuevo proyecto que tenemos como federación es esa formar jóvenes integrales que sean de bien para la sociedad y también que nos den mucho aporte futbolístico fue por eso que acepté el reto por eso estoy muy contento de poder tener el primer contacto con estos jóvenes de todo Honduras el primer contacto será con los que recientemente estuvieron en Belice dándole seguimiento al profesor José Romero que tiene muchos años dando frutos aquí con la federación entonces ese va a ser mi primer contacto luego de eso pues ya empezamos a movernos por todo el país viendo los centros pilotos que ya tiene la federación que son cinco y luego de eso también siguen las puertas abiertas para poder ver todos los jóvenes hasta donde humanamente sea posible llegar me encanta el reto porque para todos siempre se me ha visto verde cuando agarré la Honduras del progreso solo había ganado un partido de 15 jugados todo el mundo dijo bueno este equipo ya está hundido y le dan a este cipote a nivel de entrenador está hundido y gracias a Dios juntos lo pudimos salvar luego me voy al TLA FC equipo de liga de ascenso con menos seis puntos por una situación administrativa dijeron con menos seis y traen este cipote y gracias a Dios en trabajo con todos pudimos lograr clasificar a la liguía aún con menos seis puntos ahora me llaman de la sub 17 el mismo mote no tengo ningún problema con eso porque al final pues serán los resultados los que me avalen tengo más de diez años preparándome entre salones de clase y siendo jugador de fútbol tengo una academia de fútbol también en el progreso soy el coordinador y fundador de las ligas menores en el progreso que por increíble que parezca no tenía ligas menores hasta hace dos años me di cuenta hice las gestiones posibles para que ahora más de 300 niños estén en actividad todos los fines de semana compitiendo entonces en ese sentido no tengo ningún problema es normal y lo entiendo y lo respeto también que algunos piensen no está listo tengo muchísimos años preparándome para este cargo y voy a aprovechar al 100% la oportunidad bueno la mayor de la suerte para el profesor Luis Alvarado un técnico joven pero con mucha capacidad antes de irme quiero aprovechar unos segundos para felicitar a mi compañero amigo Roberto Peña ahí aparece el popular Neko Azeta así lo encuentran en sus redes sociales Neko Azeta bastante chiquito mira Neko ahí ah bien ahí está más cerca el orgullo de la Rivera de Hernández felicidades Roberto Peña Neko hay cumpleaños hoy cumpleaños es un día especial emotivo y bueno felicidades en nombre del programa sin límites en nombre de Plus Televisión felicidades a Neko Azeta su nombre es Roberto Peña pero es artista también felicidades que Dios le bendiga un joven bastante ¿ah? ¿ah influencer? sí saludos para Neko seguro nos está viendo bueno nos vamos gracias a todos que Dios los bendiga Plus Televisión presentó Sin Límites todas las vivencias del mundo de los deportes podrás disfrutarlas en tu programa Sin Límites Sin Límites